Tengo muy buenos días, vengo de la comunidad de La Sanona, mi nombre es Iris Ayuda Peña Palacio. La beca que a mí me están brindando me ayuda en la economía para poder transportarme desde mi casa a la escuela, me ayuda para pagar unos útiles, para pagar papeles, comida o algo otra cosa. Estoy agradecida con ellos y con todos porque esta beca lo ayudan a uno como parte de la economía que existe en el país. Los compromisos que voy a tener en la comunidad es ayudar en las directivas, en alguna cosa que avisen, como organizar a los jóvenes, apoyar a los jóvenes, llevar a cabo todas las cosas que a mí me dicen en las reuniones que voy para la beca, llevarles el aporte y para que ellos vean lo que yo estoy haciendo con la beca y para poderles ayudar.